¡Somos Caliente! ¡Iquitos! ¡Perú! Mañana por la tarde, irás con otro al altar Obligada te cases, no lo puedes negar Tu mirada transmite, la voz de tu corazón No le quites de golpe, lo inmenso de este amor No pidas que te olvide, no pidas que te deje Sin ti no sé vivir, no me niegues la vida Tu amor es sangre en mis venas, eres algo en mi ser A escondidas que quieras, déjate querer No me niegues tu amor mujer, si me amas igual también Tu te mueres de ganas por perderte mis brazos, dejándote querer No me niegues tu amor mujer, si mañana se das de él Ten cuidado que tu corazón te haga decir mi nombre sin querer Como nuestra primera vez Música Música Mañana por la tarde, irás con otro al altar Obligada te cases, no lo puedes negar Tu mirada transmite, la voz de tu corazón No le quites de golpe, lo inmenso de este amor No pidas que te olvide, no pidas que te deje Sin ti no sé vivir, no me niegues la vida Tu amor es sangre en mis venas, eres algo en mi ser A escondidas que quieras, déjate querer No me niegues tu amor mujer, si me amas igual también Tu te mueres de ganas por perderte mis brazos, dejándote querer No me niegues tu amor mujer, si mañana se das de él Ten cuidado que tu corazón te haga decir mi nombre sin querer Como nuestra primera vez Música Y con caliente Para bailar, para gozar Música Música Música